Queridos hermanos, la comunidad de Salta se siente arropada por esta expresión magnífica de búsqueda del amor que nos traen los peregrinos y que van creciendo año a año, como readas que convierten esto en un lago que se convierte en fuente de vida a lo largo de estos días, hemos visto como la geografía de nuestra provincia y expandiéndose más allá de ella, va siendo marcada por estos peregrinos que impulsados por el amor, sin otra provocación que no sea su propia decisión, vienen aquí, se juntan y al reunirse aquí experimentan este lugar, esta basílica, esta catedral basílica y las imágenes queridísimas del Señor y de la Virgen del Milagro como la señal, la garantía de que esta es su casa, la casa de todos ustedes. La historia del milagro ligada al fenómeno de los temblores hoy puede ser leída como una provocación a convertir este espacio, nuestros propios espacios, nuestras ciudades y pueblos, nuestras casas en casa, en hogar, en lugar de la familia. La tierra sigue su historia, la tierra sigue su historia, acomodándose según las fuerzas y las energías propias de este planeta, pero este lugar sacudido sigue siendo casa de todos, el Señor la cuida como casa. Hoy nos toca a nosotros convertir los espacios geográficos en casas, las ciudades en casas. La humanidad ha entrado en una carrera loca por tener, por triunfar, por aparecer, y va quedando al lado del camino el sabor de la marginación, de la exclusión, de la impotencia, del no poder, de la pobreza, de la soledad y del vacío. Cuánta gente busca ser amado y contenido, cuánta gente busca en el fondo del corazón al Padre, a Papá. Todos, en algún momento de la vida o en muchos momentos de ella, experimentamos la necesidad de la cercanía del Papá y de la Mamá. Estamos hechos para ser hijos. La fe que nos reúne en esta ciudad de Salta hoy, nos permite a nosotros decirle a Jesús, como Felipe, el patrono junto con Santiago el Menor de esta Salta, muéstranos al Padre. Ayúdanos a que la vida se convierta en una casa. En el escudo de esta catedral, que se ve allá arriba, en el diálogo en el que culmina el frente de la catedral, dice, Padre y Padre, son los dos clamores de Felipe. No hay casa sin Padre, sin Madre. Es tarea nuestra de los cristianos recrear los vínculos para darle a la humanidad esa cuota de familia que sólo se encuentra cuando se descubre el rostro del Padre. Es tarea nuestra y compromiso de los que celebramos el milagro, de los que caminamos juntos, ustedes haciendo el sacrificio, nosotros recibiéndolos y queriendo aprender de ustedes, queridos peregrinos, pero todos comprometernos a rehacer los vínculos. en la familia, en los barrios, en nuestras ciudades y provincias, en nuestra patria. Si siempre ha sido una necesidad, al menos en los últimos tiempos, el devolverle humanidad a la humanidad, humanismo a la humanidad. Nosotros, los argentinos, en este año en el que el Señor Jesús ha querido, lanzándolo como un rayo, clavar su llamado en el corazón del Papa Francisco, debemos experimentar que la llamada se hace para nosotros, urgente y exigente. devolverle humanidad a nuestros vínculos. Quisiera pedirle a los jóvenes, que son fuertemente protagonistas en este milagro, aunque siguen siendo jóvenes, esta hora no aparece, pero a la tarde estará, que crean en la familia, que se preparen para ser padres y madres, que no tengan miedo de la palabra siempre. La palabra siempre no es aguantar al otro. La palabra siempre es recrear cada día la posibilidad de ser familia desde la novedad del buen trato, del descubrimiento del otro como don. La palabra siempre es un desafío a la creatividad, al servicio, a una vida con sentido. En ustedes, jóvenes, confiamos. Segundo punto, hermanos, ¿quién nos trae el rostro del Padre? ¿Cuál es el tono musical con el que nos abraza el Padre? La mirada que nos permite descubrir en el otro a un don del Padre y juntos ser capaces de construir un mundo mejor. En el texto del Evangelio, Jesús dice, cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. La cruz sigue siendo la clave de lectura de la historia para un cristiano. Si me permiten un comentario personal. El Cardenal Martini escribe que él cuando iba a Jerusalén, fue un hombre enamorado de Jerusalén, le gustaba pasar mucho tiempo en el Santuario de la Resurrección, en uno de los cuyos lugares está el Calvario. El Calvario lo atienden distintas confesiones cristianas. Los católicos tienen un espacio chiquito. Yo confieso que no le tenía, me atrae mucho más, otra vez no van a creer, el lugar de la Resurrección, la capilla de la Resurrección. Pero decía el Cardenal Martini, desde ahí está la clave de lectura de la vida del hombre en Cristian. Y es verdad. Dios cuando se manifiesta, se manifiesta en Jesús, el hombre y Dios, que culmina su vida de entrega, muriendo en la cruz. ¿Querés saber cómo te quiere Dios? Mirá la cruz. ¿Querés encontrar la llave para descubrir la felicidad? Mirá la cruz. Y uno se arrima la cruz siempre, sabiendo que ante tanto amor, ¿qué le podemos pedir sino misericordia? No hay otra palabra. Misericordia. El gran heraldo de la misericordia de estos tiempos ha sido el Papa Juan Pablo II. Si uno lee el pontificado en lo profundo, su segunda encíclica se llamó Rico el Misericordia. Y el hecho bizarro culminante de su experiencia personal, según él lo dijo en el 2005, fue poder consagrar en Cracovia, me parece, el santuario de la libertad de la misericordia. Porque él sostenía que en una historia tan marcada por el pecado y la muerte como ha sido la del siglo XX, capaz de acoger el sinsentido en su propio seno de historia de cien años, dos guerras mundiales, guerras de la crueldad increíble, verdaderos genocidios de muerte por inanición, frutos de intereses en guerras que sólo buscaban dinero para los que venden. La única realidad que puede transformar el mundo era la de la misericordia de Dios. Benito XVI reafirmó el tema de la misericordia en muchísimos de sus mensajes, discursos, o en su primera encíclica en la que habló de la caridad. Y nos regaló el Papa Francisco aquella expresión muy porteña por cierto, pero real, déjense misericordia. ¿Significa la misericordia que nosotros pensamos un mundo donde dejemos hacer, no nos comprometamos? No. No. Si a vos alguien te quiere y te da todo, sería de mal nacido que vos siguieras en lo mismo y no experimentaras aquello de que si has encontrado la misericordia resuena en tu corazón aquello de felices los misericordiosos. ¿Y cómo se traduce hoy la misericordia en un mundo marcado por el dolor y por tanta malignación? En hacernos cargo de los demás, en trabajar por la justicia, en trabajar por renovar los vínculos, en creer en la capacidad del perdón. Saber perdonar no es debilidad, al contrario, es fortaleza. ¿Por qué me perdona mi mamá o me perdonaba mi vieja? Porque era más que yo. Si me había tenido nueve meses, me han tenido nueve meses. ¿Por qué papá miraba más allá de las macanas? ¿Por qué es más que yo? Porque sabe de dónde nace, de él, de ella. Sólo quien conoce al otro y Cristo conoce, puede ser fuente de misericordia. No tengamos miedo de atravesar con la misericordia los vínculos humanos, familiares, sociales, políticos, también económicos, mirando la necesidad del otro. Una economía que serviría solamente para enriquecerme yo, pero lo único que sirve es para podrirme y para destruir a los demás. Necesitamos que los creyentes que tienen vocación política crean en la misericordia. Necesitamos que los dirigentes sociales crean en la misericordia. Que los esposos entre ellos crean en la misericordia. Que los jóvenes crean en la misericordia. Tercer punto. Ayer Dios nos ha regalado la beatificación del cura Broche. La Iglesia es la casa de misericordia. Y en la Iglesia tenemos un lugar nosotros, los sacerdotes como ministros de la misericordia. No podemos ser ministros de la misericordia si no nos dejamos perdonar por el Señor y si no experimentamos que hemos sido perdonados. Vamos a entrar al cielo con la chapa de cura. Entramos al cielo con la chapa del servicio que hacemos siendo buenos sacerdotes que es una chapa que nos exige cada uno más que a los laicos y que a los religiosos. Ser testigos y ministros de la misericordia como fue el cura Broche. ni el malebo más pintado era un freno para que él llegara a invitarlo a los ejercicios. Ni el río más crecido podía ser un freno para que con su mura mala cara lo atravesara para llevarle los sacramentos al enfermo. ni la enfermedad más cruel lo detuvo a la hora de celebrar la misa y bien celebrada con el cuidado con la liturgia de la época con la sensibilidad como expresa en una de sus últimas cartas que están expuestas en el museo de Brochero y en la casa donde el murió. Nosotros lo tenemos que vivir queridos hermanos curas queridos seminaristas queridos fieles todos en el trato con la gente en el servicio sacambiental sobre todo en la reconciliación. Que el Señor nos renueve el corazón y le pido a todos que agradecemos para que a todos los sacerdotes nos renueve el corazón y a los seminaristas nos ayude a prepararse y a los jóvenes que suscite el entusiasmo para que seamos los grandes servidores de la misericordia. Pongamos en el altar cada casa cada pueblo cada hombre que busca al Padre cada hombre que nos reclama el pan Padre y pan porque Felipe también es el que tuvo que ver con el pan repartido en la multiplicación y tomamos en el altar a nuestros sacerdotes. de la misericordia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!